Quien como eres ya lo sé Porque te observo y te observé No tienes nada que esconder Y que temer ¿Cómo puedes ponerte a leer ahorita, Rosalba? Yo no sé ni para qué vim La pintura, la pintura ¿No viene nadie? No, pero Blanquita se está muriendo de miedo ¡Que se purgue! Esto está muy mal Ha de ser hasta pecado Siempre importa lo que has de hacer Siempre importa cómo lo has de hacer Cada momento tiene su verdad ¡Lárgate de aquí, espión! ¿Cuál espión? Me mandaron a buscar a mi hermana Que ya te vengas a la casa, Blanquita ¡La tiranía, la tiranía! ¡Ya ni la buena, aquí me manden a echar aguas! ¿Qué hora? ¡Los azules! ¡No, en una patrulla! ¡Cállate! ¡Aguas, aguas! Quién como me eres ya lo sé Porque te observo y te observé No tienes nada que esconder Ni que temer Y lo que importa es el amor Del universo es el sol Te debes de comunicar Y así brillar Siempre importa lo que has de hacer Siempre importa cómo lo has de hacer Cada momento tiene su verdad En la vida es lo que hay que encontrar Arriba las manos Con qué disfrazado velador, ¿eh? Álele Y esos, ¿quién los invitó? ¡Qué fachas, Dios mío! ¿Y esos? Cochinos mudrosos, vamos a darles ¿Dónde se fueron a meter? ¿Qué? ¿No van a bailar? Esto es una fiesta Hay que decirle a estos idiotas que nos saquen a bailar Yo no quiero bailar, yo lo que quiero es irme a mi casa ¡Nos odio! Muy buen patín, vamos a bailar Órale ¡Aliviánate, Blanca! ¡Nos van a matar! ¡Tu hermano es de lo peor! Héctor, tu hermana está bailando de cachetito La historia la absolverá ¿Ya viste? Están bailando de cachetito Rosalba es de lo peor ¡Cállate, enano! Rosalba, no bailes así Todos los están viendo y yo tengo mucho miedo Vámonos, ¿no? Estamos bailando mal ¿No, verdad? Entonces que se vayan al diablo ¡Nacotes inhumanos, prejuiciosos! ¡Ay, Dios! No existe Comunista Encantado Bueno, pues así es esto del bardo todón A ver si podemos salir Órale ¿Cómo han estado? Qué bonita fiestecita, ¿verdad? Posada, no fiesta Pues por eso mismo entramos como buenos peregrinos, ¿verdad? Tú no te metas, mamá Fíjense que nosotros odiamos a los mugrosos, griñudos, vagos Y se los va a cargar el diablo ¿Qué se traen? No se azoten ¿No quedan posada? ¿No hay espíritu de amor? Amor Nos vemos Tú quítate, también te toca Oiga, no se porten como nazis mentales No estamos aquí para molestarlos Además, ni siquiera les hemos hecho nada Ya, vamos a darles Venían a robar Son unos cochinos apátridas Terroristas Estaban bailando como degenerados Prostituta A mi hermana Emelie le dice prostituta Ni siquiera han tratado de hablar con nosotros De saber nuestra onda Y andan de parar, ¿no? Y cos, caray Amor, chavo, amor La paz del sepulcro sea contigo Aquí nuestra amiga está embarazada Y va a tener un hijo No la golpees, mano Qué pecho, qué pecho Como Cristo, chavo No venimos a imponer la paz Sino la guerra Éntrale, güey Ahí vienen, pílale, pílale Qué le pelo, güey Blanca, blanca, blanca ¡Viva el iris! Dios mío, ayúdame Asaltados Gracias Oye, Rosalga, tus hermanos están felices allá de él Vámonos ¡Vámonos! 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 Mía, mía Estás autísimo Fuera de aquí No vale La agarró ese güey Bueno Batea otra vez Hasta aquí hizo algo bien ese güey Todo porque la agarró a Enrique Jaimes Oye, ¿qué Enrique Jaimes anda ligando a Rosalba? Esa es trampa y Rosalbísima, ¿no? ¡Picha ya! Ay, cómo la haces cansada Abusado, cuate ¡Suénale! Me lleva Yo creo que en realidad Rosalba es puro cuento Se las da de aventada y es bien puritana A mí se me hace que es Viciosa Pues, hermanos, ¿no? Son bien rojos Están locos toditos ¡Órale, apúrate, enano! Enano, pero con unos zapatotes Ya Parecen chamaquitos Nadie está loco en la familia de Rosalba, baboso No sé qué le besa a esa anciana, David Es una idiota Te veo triste Rosalba es inteligentísima Rosalba es huérfana No tiene mamá Y le fascina el destrampe ¡Picha ya, caramba! ¡No tiene, no tiene! ¡Vámonos, órale! ¡Órale! ¡En la torre! ¡Híjole, hermano! ¿En qué ondas anda metida Rosalba? ¡Vamos a ver! ¡Vamos! 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 ¡Ándale, ya lo salí! El sexo no conduce a nada ¿Qué ganas con verte buenote con esa garra tan sexy? Si este vato ya te tiene bien vista ¡Uh, vistísima! Así es esto del bardo todol ¿Y qué? ¿Nunca lo has cantado a la chava? Cantar me parece un término muy inapropiado Mi espíritu empírico protesta Mi amor por el absurdo es tal que amo a Enrique Jaimes también Me gusta lo grotesco, lo retorcido, lo turbio y lo azotador No sé qué tienen mis ojos, qué puros capricornios veo ¿Qué? ¿Para mí no hay nada? ¡Ay, pero no para todos! Para ti están las maravillas inimaginadas de mi voluptuosidad Échame un fonazo que tengo cuotas fuera de temporada ¡En la torre! Oye, baby ¿Qué pasó? La rosada se ha vuelto una depravadaza, ¿verdad? ¿Y cómo? Un momento, no tanto como ella, tú si no te mides, baby She's got the feeling ¡Atención! ¡Dos sublimes maestras de la disolución en un mano a mano! ¡Qué migran en los pájaros! ¡Pájaros! Más vale pájaros, hermanos, que me saludas a tu mamacita, mano ¿Y qué? ¿No se van a echar un show las jefas del deprave? ¡Qué sangrón eres! ¡Má o menos! Bueno, tenemos que ir a darle a la montada Así es esto del bardo todol ¡Má o menos! ¡Denle duro al poder de Kundalini! Degenerados El que ama, perdona ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Qué carrote! ¿Eso se venden por metro, no? No ¿Cómo no? Nada, por eso nadie te quiere por respondón ¡Ahí vienen! ¡Ahí vienen! ¡Qué facha de cuates, ma! Ya no estás molestando, Felipe, cállate La chava tiene cara de pellizcadora ¿Quién tiene su abrazo, Rosalba? Híjole, no seas mentiroso No te hagas, no te hagas Si bien que te fascina ver cómo Rosalba pasa de unos brazos a otros con mexicana alegría ¡Maldita Rosalba! Muy frío la chava Oye, ¿a ti te gusta remar? ¡Cállate! ¡Eh, sí sabe remar! ¡Que ya te calles! ¡Eh, sí sabe remar! ¡Vámonos! ¡Maldita Rosalba! Pero si sabe remar, ¿no? ¡Oh! Mi amor, invítame a montar Invito al tieso ¿Qué se me hace que el tieso se quiere ligar a Rosalba? ¿Se la quiere ligó? ¡Oh! Te has puesto muy galán, Juan Carlos Ya embarneciste Por supuesto Supongo que tú todavía andarás derrapando por mí, chiquita Como cuando estábamos en la secundaria Ahora cobro, Juan Carlos Y caro Por dinero no te preocupes, Rosalbita Mi papá me va a ser gerente de flato, saco y asociados No aceptes No ganes el mundo y vendas tu alma ¿Oíste? ¿Oíste? ¿No sanes el mundo ni pierdas la calma? ¡Ah, caray! Mi hermana Blanca dijo algo parecido A mí ese tieso no me late A mí esa chava no me late Y lo horrible es que los junte A Jaime y al tieso Yo creo que el tieso sí le anda llegando a tu Rosalba, ¿eh? ¡Ya cásense! ¡Ya me vio! ¡Ya me vio! ¿Y no te saludó? Por tu culpa ya me vieron Lo que no entiendo es que anda siendo Enrique Jaime aquí ¿Por qué eres güey? Jaime se estudió en la misma secundaria que Rosalba Aparte de que ahorita la disfruta y regentea ¿Tú crees que Enrique Jaime se vino a cobrar a ti eso? ¡Qué vaciado cuate! ¡Oh, ya deja de decir babosadas! ¡Ay, Dios mío! Me chocan los mirones Son enfermos Palabra que deberíamos de buscar a esos idiotas Y darles de fuetazos Yo los vi desde que salimos de la casa ¡Y estate quieto, Javier! ¡No hay nada! ¡Puras alucinaciones auditivas! Por favor, Rosalba Desde que salimos de la casa ha sido la misma lata Puede ser un desarrapado criminal Tú eres más criminal que cualquier desarrapado He dicho que no hay nada y no hay nada Hubiéramos invitado a David Rosalba A él le encantan estas ondas Rosalba Ah, los mil ojos del doctor David ¿A dónde vas? ¿Estás esperando el camión? No, soy un arbolito aquí plantado Ah, qué Rosalba Oye, yo tengo mi carreta aquí luego Te llevo a donde quieras No, David, gracias Mi amor, invítame a montar Rosalba, vidas Ay, cómo se tardaron, loquito Señora No halation, this burkery Tarcicio Empuja, no empujes Por empujar y empujar me voy a de peque Mira, aquí lo dice Estás tan abstraído con tú, Rosalba Que no haces caso de nada No entiendes lo que se dice nada Rebuznas, hijo ¿Pero qué dicen las cartas de Rosalba? Tienes que tomar las cosas con calma ¿Cuál calma? La calma de la mano Pero, ¿cómo con calma, mamá? Si anda con millones de tipos Millones Pues es que tú no eres un dechado de actividad, David Te quedas paradote Lo que pasa es que Rosalba está conociendo muchas cosas Pero lo más chistoso es que ella te quiere y te requiere No requiere vacilar No te dejes, hijo Dale unas patadas y vente conmigo a las filmaciones Al rato ella va a andarte siguiendo Así son las mujeres Así no son Así no son las mujeres A veces me trata bien Y a veces ni sabe que existo Es que a lo mejor no existes Metafóricamente hablando Tú deberías venirte conmigo a las filmaciones Para que te familiarices con el ambiente ¿O qué? ¿Ya no quieres ser fotógrafo? Claro que sí, papá Pero las filmaciones son un gorro Horas enteras para hacer una tarugada Bernardo, tu padre, tiene razón Todo a su tiempo Saliendo de la escuela Te vas a los estudios a ver filmar Y dale con las cochinas filmaciones Son nefastísimas Vas a ver, Teresa Vas a ver Vas a ver, Teresa Vas a ver ¿Qué hubo? ¿Cómo estás? No se te olvide que te purgaste hace rato, David Qué imbécil eres, man Qué niñito tan baboso, man Felipe es un tarado Ya no lo aguanto, pero no se me despega Por ahí dicen que Felipe y tú son mariquetas Como siempre andan juntos Qué gachos Ahí viene Enrique Jaime, Rosalba Oye, ¿por qué no le dices a tu papá que nos invita a ver filmar? ¿Me estás cotorreando? ¿Que no se puede? Pues claro que sí En estos días yo he tenido ganas de ir a la filmación con mi papá Son padrísimas las filmaciones Un ambientazo y gente suave Y la bola de mirones cuando están filmando en la calle Pizarra R148 A, toma, dos ¡Corte! Muy buena Hay que decirles a los gangsters que se echen una ensayadita Ok, señor Espérame tantito Ya vas Qué bueno que vinieron Qué bueno que nos invitó ¿No quieren una agüita de limón O un cafecito O un tequilazo? No, gracias Bueno, al rato ¡Bernardo! Espérenme A un lado, chamajitos Que ahí les va la verdura David Mira quién vino de visita Ay, no me digas que es David Davidchito Qué milagro Oye, qué sabrosito estás ¿Qué tal, Rosalba? ¿Cómo te va? Me llamo Rosaura, nene Y Lagos ¿Cómo te atreves? Y yo que creí que me amabas Ahora veo que te he perdido Piérdete conmigo, ¿no? Yo soy Rosalba Es que su nombre se parece mucho al mío O el tuyo al mío, linda Estás muy mona Pero no te me alebrestes Yo lo conocí desde que estaba así Parecía baloncito playero Para mí no parecías baloncito playero, maestro Te lo juro Ya cálmala, ¿no? Cásate con él, Rosalba Te lo sé dono, sin dolor Es más, me voy para no sufrir Este es el abrazo del gozo Chaucito Chaucito Te invito a comer No desaproveches la oportunidad Mangos, para que tu mujer me eche sus brujerías ¡Mira qué cotorreo! Qué buena tranquiza Agárrame la cabeza Chupa limón ¿Cuál? La llave china, menso ¡Ay, hijo! Ahí te va la maroma Pégame en la cara ¿Para qué? Mejor págame Mejor págame ¡Ay! 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 Que te pague, hermano Hijo, yo tengo mucha hambre ¡Jálale! Tranquilo, tranquilo No es de a Devis ¿Y tu amiguita? ¿Dónde está? Esto lo deberían de filmar Se están arreando sabrosísimo Mi hermana, Udácala En la torre Una vez más el clan de los Rosalvos se reúne ¡Marx nos proteja! ¡Ay, Jaime! Milagro, milagro Blancanieves va a entrar en una conferencia ¡Mira este, güey! ¡Ay! ¡Estoy espiando! Abusado, Áviles ¡No seas baboso, eh! ¡Uy! ¡Te dijo baboso, Dexedrino! Ya, yo que tú lo planchaba, viejito ¿Qué? ¿Te quieres aventar una sopita? ¡Rómpelos, hijo! ¡Ay, no! ¡No se vayan a pelear! ¿Qué se van a pelear? Este chavo es bien mariquetas ¡Queremos sangre! ¡Queremos sangre! ¡Dale la espada! ¡Dale la espada! ¡Dale la espada! ¡B tracked! ¡Desde, güey! ¡Aván! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! Para que aprendas a no espiar. ¡Rosalba! ¿Cómo eres mala? ¿Viste cómo casi matan a David y tú como si nada? Fíjate. Pobre David. Le falta portarse más hombrecito. En la colonia dicen que ha de ser maricón. En ese caso, su novio, Bugarrón, es tu repugnante hermano. Pues con el cuento de que te adora, no anda con nadie, ¿verdad? Es un muchachito baboso que no sabe dónde tiene la nariz. Dicen que sí es vicioso, pero mosca muerta. Bueno, ya no. ¿A ti te gusta David? ¿A mí? ¡Ah! Tú sí de veras no te mides, ¿eh? ¿Y a ti? ¿A ti no te gusta David, Blanquita? Y como no te gusta, no le vas a andar fajando, ¿verdad? Bueno, sí, pero... Hijo, qué padre está este libro. Está increíble, ma. Ay, ya revolviste las galeras. Ahora mi libro va a aparecer de Vicente Leñero. Ay, tú. ¿Entonces qué, Rosalba, me acompañas o no? ¡Ilencio! Ay, ya ha de ser padrísimo tener un hijo. Sí, pero no tres como ustedes. Bueno, después de los catorce abortos de Rosalba, me parece excesivo que quiera tener un hijo. Cuidado, Héctor, no exageres. ¿Qué va a exagerar, Hernán? ¿Que no sentijita confesó una fiesta disque santa que estaba embarazada de Rosalba? Sí, moncirín, tío. A mí ni me vean, ¿eh? Mi impotencia es tradicional. Así es esto del bardo todol. Enrique Jaimes, nadie ignora que eres un arrebato de pasión. Como Johnny Tobar, soy escorpión. ¡Simón! Miren, en primer lugar, están escandalizando a Blanquita. ¿Qué te crees? Si Blanquita es bien pervertida. ¿Cómo eres, oye? El problema de ustedes es que hablan demasiado. Después arman unos líos que ni se imaginan. Te dije que los habías educado excesivamente bien. Pues a mí sí me gustaría tener un chavito. Digo, es normal, ¿no? Deshazte de tu virginidad como de los malos pensamientos, Blanquita. Señora. No les hagas caso. Son provocadores profesionales. Que no les haga caso, mamá. A ver, Blanquita, platícanos. ¿Eres virgen o no? Seguramente no. Enrique Jaimes, cuidado con lo que dices. ¿Te sabes algo? Se lo dices al tante. ¿Me baso en hechos objetivos? La virginidad casi no existe ya. El himen es un patincito muy frágil que truena con el primer rocanrolazo o con hacer un mugre deporte, ¿eh? Así es esto del básquetbol. Con razón Blanca hace tanto deporte. Dile, Héctor, que no exagere. Nomás no maltraten las cuartillas. Héctor, no exageres. Si tú me dices, ven, lo dejo todo. Oye, estúpido. ¿Son objetivos los datos que acabas de comunicar? Simón y Garfunkel, científicos y objetivos. Déjalo, objetivos. Son efectivísimos. Para que los machos mexicudos no golpeen a sus esposas. No te asustes, doña Blanca. Total. Doña Blanca está cubierta de pilares de prejuicios. No, si yo estoy bien. Digo, bueno, ¿nuestro salva la que va a tener el niño? ¿Qué pasó, manita? ¿Nos vamos o no? Me rogué que guardaran silencio. Ahora todo el mundo se enterará del deshonor de la familia. Ay, yo me cayeron gordos. Papá, diles que no me estén molestando. Jóvenes, totalmente en serio. Les advierto que sujeten sus lenguas. La dictadura. Todo por un nonato. Manita, cuídalo con amor. Obrará grandemente. ¡Agnar el merejido alias limpiao! ¡Vayanse al diablo! ¡Cámara! ¡Sal de allí, por el amor de Gramsci! ¡Te voy a pasar unas tijeras! Blanca te está esperando. ¡Sal, no! ¡Oye, sal ya! ¡Ya! ¡Ya! Ahí viene la disoluta. ¿Quién la viera tan tranquila, no? ¿Ya te pasaron el chisme, David? Rosalba va a tener un hijo. ¡A jugar! ¡Pérense, pérense! ¿Cómo que va a tener un hijo? Un hijo, todo mundo lo sabe. Sin querer se le salió a la mamá de Rosalba. ¿De quién, eh? ¿De quién? Díganme, no sean chuecos. ¡Venga el galón, parece zombi! ¡Cuidado, cuidado! ¡Aguardo, aguas! ¡Presas! ¿Alguien preguntaba por Enrique Jaimes? Yo ya no juego, mano. Llora, pero acompañado. ¡Ándale! ¿Cómo te va? Bien, ¿y a ti? No me pasa nada, mamá, de veritas. Me solté a llorar por prescripción médica. Luego me cuentas. Porque si no, de cualquier forma te leo la mano. Y me entero de todo. ¿Qué? La tuve, no. ¡Ay, Loro! Así perdió el diablo. Enrique Jaime Seguro, o el millonario caballista. ¿Te acuerdas cómo la abrazaba el tieso? A lo mejor son puros chismes, David. Me dan ganas de matar a Enrique Jaime a puras patadas. ¡Qué desgraciado! Hombre, piensa que puede ser puros chismes, ¿no? ¿Tú crees que son puros chismes? Pues ni que fuera tan güey. ¿Rosalvo es capaz de eso? ¿Y más? ¡No! Ya se acerca el día. Paranoicos. Más vale unión entre cuates que cólico a solas. ¡Maldito limpiado! Aprende a pensar, fresota. Abajo la explotación. Ah, esto es de mi hermano Héctor. Pobrecito. Dinos de quién es Rosalva. ¡Graciados, idiotas, estúpidos! Te quedó psicosis del fútbol, ¿eh? ¿Y qué te importa? ¡Lárgate! ¡Claro que me importa! Sinceramente, sin apasionamientos. ¿Tú crees que no me debe importar? A mí no me hipnotizas ya, chavo. Eres puro güey. ¡Lárgate! ¡Soy puro escorpión! Ándale pues, niña. Después vas a chillar, fíjate. Nos vemos. Tengo que ver a Blanca. ¿A Blanca? Así es esto del bardo todol. Así es esto del bardo todol. ¡Así es esto del bardo todol! ¡Ay, cafro! ¡Y me querías matar! ¡Al levado de Toluca! ¡Oyeme, no! ¡Yo quiero ir a la escuela! ¡Al levado de Toluca! Te ves muy contenta, Rosalva. Estoy muy contenta, porque iba a estar triste. Podrías estar angustiadísima, por no haber ido a clases, por ejemplo. Pero también podría haber decidido hacer lo que tengo que hacer y estar contentísima, ¿no? Pues sí. ¿Pero eso qué tiene que ver? ¿Con qué? Oye, ¿qué no jales de tamal rodante? ¡Vamos a cero! Ajá, o vamos haciendo... Muy bien, David. Oye. ¿No has visto un médico últimamente? ¿Un médico? Ajá. ¿Para qué? ¿Cómo me viste? ¿Que me veo mal? No, Rosalvita. Estás perfecta. Digo, como quiera que te... Estás... perfecta. Hijo, qué buena onda descolgarnos al levado de Toluca. Hubiéramos invitado a Enrique Jaimes. Ajá. Déjame ayudarte. No hagas esfuerzos. Si quieres, apóyate en mí. ¿Pero qué te pasa? Qué frío hace, ¿no? Parece que estamos en el polo. ¡El water polo! Caramba, es lo único que se te ocurre decir en este paisaje alucinante digno de H.P. Lovecraft. Pero ni siquiera sabes quién fue o qué es H.P. Lovecraft. Tú tampoco. Te lo dijo Enrique Jaimes. Ni modo, me cachaste. No corras, por Dios. Te puede hacer daño. A mí estás loco. Híjole, qué onda. Esto debería filmarse. Pues ahí están esas chavas filmadoras. No, hombre, filmarse. Tú sabes. 37,2. Alivianense. Caramba, en los lugares más fabudélicos de México no falta un gabacho. Dos gabachas. Además, estas chavas son del país. Van a tener el horror de que su efectiva servidora les tome una película juntas. A ver, pajarita, pajarito. Ahora sí que cámaras. No muy buenas, pero cámaras. Nuevamente, esta es una onda dentro de la misma onda. A mí me sienta mal el frío. De veras, tengo úlcera glacial. Cuando hace mucho frío me dan unos cólicos horribles. Retortigones. Uy, qué buen día. Los indios nacotes. Y su jefe de la torre, antes del combate, subían a estas nevadas cumbres a echarse unas nadadas vigorizadoras. Así fue como les sobrevino la úlcera glacial. ¡Ay! 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 ¡Esa fría! ¡Pasacar a ese hijo! ¡Ay! ¡Tengo frío! ¡Ay! ¡Eso se imprime! ¡Rosalba, Rosalba! ¡Despacito! ¡No te agites tanto! ¡Ay, cuánto la quiere! Sandra y Cora recomiendan. Tened un bebé. Un varoncillo de preferencia. Os alivianará y equilibrará en vuestras relaciones. Se cierra el oráculo. Un peso, por favor. ¡Mexicanas! ¡Tened muchos hijos! La patria requiere tu misión. Tu gran misión. Unos quince por familia y cada crío trae su torta. ¡No hay fijón! Rosalba, perdona la pregunta. Si no quieres, no me contestes. ¿Qué onda? ¿Tienes novio? Prefiero no contestar. ¿Qué hubo? Hola. Hola. No, Samba, no me desaires. La gente lo va a notar. Pues que digan una misa contigo no he de bailar. Esta noche se la pienso dedicar a David. Pues avísenme dónde se van a meter y les tomo fotos. Podemos hacer un pésimo negocio. ¿Qué pasó, Pacón? ¡Caminando! ¡Híjole! ¿Cómo conoces gente? Hola. ¿Y tú qué haces aquí? Me invito a requejarme. Una hermana encastada. Traes el honor de la familia por los suelos. ¡Ay, pobrecito! Así está desde que lo operaron de la patriz. Yo, chabacano. Muy chabacanena, David, sectario. ¡Jaimes! ¿Tú dónde es la de David? ¿Cómo les va, rucos de la era pusiana? También a ti te advierto, Enriqueta Jaimes. Tranquila con David, como dijera Samuel. Se creen muy ingeniosos y son tan fresas como todos. Abraza a mi hermana, güey. Déjame recordarte, pequeña, que con David vas a la perdición. Es un pervertidor de mayores y otras exquisiteces. Cuídale a las manos, no vaya a echarse a correr con tu bolsa. ¡Caja, pervertidor de cantores! ¿Qué les estaba diciendo? ¿Tienes diez segundos para contestarme en qué fecha fue la toma del cuartel Moncada? Por lo visto, no hay más tema que el nuestro. Voy al baño. No, no, no. ¿Qué pacho? Un toquecito, chau. ¿Qué pacho? ¿Qué pacho? Permisito. Voy al baño. ¡Garatealo! Parece que la coluna empieza a desfresarse, ¿eh? ¡Viva Lera de Acuario! Oye, ¿tú qué sabes del embarazo de Rosalba, eh? ¡Qué chismazo! Se lo voy a cotorrear a Tarcicio. ¡No sean fresas! ¡Ay, a mí no me digas así, Enrique Jaimes! Está bien que seamos fresas, pero no es para exagerar tanto. Además, si hubieras visto lo que yo vi hace ratito... ¿Qué? ¿Qué? ¡Cuéntame! Satisface mi morbosidad y la del público. Tú nos estás cotorreando, Enrique. Y eso sí, no te lo perdono. Te vas a arrepentir. ¡Enrique Jaimes! ¿Qué pasó, David y Rosalba? Creí que tú ibas a verla. ¿Yo? Rosalba. Hijo manita, quiero contarte una cosa de Enrique Jaimes. ¿Qué sabes del embarazo de Rosalba? ¿Cuál embarazo? No te hagas. Rosalba va a tener un hijo. ¡Hijo! Hijo. Pues ni hablar, ¿no? Híjole, qué onda. A mí realmente, pues, esas cosas no me pasan. ¿Pero qué crees? Tú no sabes de quién pueda ser. Pues tuyo, ¿no? O tuyo, no te hagas. No te azotes, chavo esquifresoide. Yo no sé nada de eso. Cada quien su viaje, ¿no? ¡Ay, nos gracias! Por if the fly, sacéalo. David, Blanquita me quiere contar la historia de su vida, así es que es hora de pirar. Además, hay que acostarnos temprano para irnos de Pintabañana, ¿no? ¡A volar con los masóicos! De veras, no montes, te puede hacer daño. ¡Deliras! Lo que pasa es que, como dijo Ganymedes, eres bien mariquetas, puros pretextos para no subirte en el cuaco. Me voy a dar un ranazo, vas a ver. Voy a ver, ándale, súbete. Ándale, David. Haz un esfuercito, tú puedes. Hazlo por mí. ¿Que no me quieres? Claro que te quiero. Yo también te quiero mucho, David. Pero no como yo. Yo de veras te quiero. Desde que estaba bien chavito, Rosalba. ¡Un brinquito cariñoso! ¡No corras, por Dios! ¡No te muevas! A ver. ¡Ay! 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 Sana, sana, cabecita de rana. David. ¿Te quieres casar conmigo? ¿Quieres que me case contigo? ¿Cuándo? De volada. ¿Por qué? ¿Cómo por qué? ¿Por qué crees? Ay. Pero... Estoy llorando. Al rato nos vemos. A las cinco de la tarde. Lo mejor para el cutis. De cualquier forma, aquí te buscan. ¿Qué grueso estás, David? Guarda las distancias. No olvides que somos distintos. Rosalba me pidió que me casara con ella. La infeliz seguramente quiere que me case con ella porque va a tener un hijo. Imagínate, cree que soy su tarado. ¿Sabes que eres su tarado? ¿De ahora qué? Está gruesísima la onda. Pues sí me caso con ella. Y que Dios sea conmigo. Y su hijo será como mío. Le... Le daré mi nombre y será mi primogénito. Le ofreceré mi amor paternal. Eso es exactamente lo que yo estaba diciendo. No puedo hacerla sufrir esperando mi respuesta. ¡No me detengas! ¡Detente! ¡Qué bueno que te alcancé! Rosalba, ya lo pensé muy seriamente y sí me caso contigo. ¿Qué? ¿Quién? ¿La mujer de quién? ¿De qué hablas? ¿No me dijiste que nos casáramos? ¿Yo? Por supuesto que no. Canto séptimo, El irigote del siglo. De veras, mis horas están contadas. Mi muerte pesará sobre sus dosas conciencias. Métala de monja. Eso quisieran, ¿no? ¡Ay, sí! Y es que muy liberados y muy conscientes y muy respetuosos de la vida ajena y resultaron tan reaccionarios como todos. ¡Ay! Déjame casar, papacito. Déjame casar. ¡Cochina sofista! ¡Nacotes! ¡Convencionalistas! ¡Injustos, inhumanos, esclavizadores! ¡Déjenme casar, un muero! No sueñes con casarte. Y acuérdate de Romeo y Julieta. Para que el amor mate, se necesita la ayuda del arsénico. ¡Oh, de catorce botes del Librium veinte! ¡Como los que me tomé! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Rosal, Rosalbita! ¡No me vomites al fondo, porque te mato, niña! ¡Que se me ha tardado en la garganta! ¡Ah, pónganle un disco de Rafael! ¡Métete el dedo en la garganta! ¡Métense el dedo ustedes! ¡No muerdas a tu madre, Rosalbita! Simplemente porque eres un enano apto para nada. ¿Qué vas a hacer? ¿De qué vas a vivir? Ni el loncho te veo casado. ¡Tú me puedes conseguir chamba en las películas! No actúes precipitadamente. Genera mal karma. Todo a su tiempo. ¡Está loco! Ya sabe lo que pensamos de todo esto. ¡Vas a hacer que se negrezcan mis canas! Pues si no me dejas casar con Rosalba, ¡prefiero no vivir! ¡Ja! Mira, niño. Todos los días veo actuaciones pésimas para tener que soplarme la tuya. Pues si no me dejas casar, ¡vas a ver el teatro que hago, eh! ¡Chao! ¡Qué manera de usar la cabeza! ¡No te las tomes, manita! ¡Tíralas! 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 ¡Papá! ¡Mamá! ¡No hay fijón! ¡Se tomó puras sacarinas! ¡Papá! ¡Papá, no seas inhumano! ¡Deja de ir al baño! ¡Papá! ¡Ábreme, papá! ¡Papá! ¡Papá! ¡Irresponsable, loco! ¡Ay! ¡Órale! ¡Va por ti, Rosalba! ¡Tanquilízate! ¡Tanquilízate! ¡Aquiétate, David! ¡Va a morir! ¡Tanquilízate! ¡Cámara, papá! ¡No le saques la sangre a tu padre, Davidcito! ¿Ya ves cómo vivir no tiene sentido? Ni siquiera me traes cubiertos. Ya no confío en ti para nada. Pues ahora, aunque sea de hambre, pero fallezco. ¡Ándale, mi hijita, por favor! ¡Hasta no verte, Jesús mío! ¡Respira, niña! ¿Qué te pasa, Rosalvita? Rosalvita, hazme caso, por favor. ¿Qué te pasa? No seas tonta, Rosalvita. Rosalvita, Rosalvita, anda, Rosalvita. Platícame cómo arreglaron todo lo de tu matrimonio. No seas pesada. Pues decidimos casarnos y hablamos con nuestros padres y ellos gentilmente nos ayudaron. Nos compraron el condominio. El papá de David le dio chamba en las películas. ¿Cuál debe de ser? Y cantan. Manita, qué sangre eres. ¿De veras quieres a David? ¿Por qué me lo preguntas? Es que era rarísima. Primero andas con los greñudos y luego te casas con David. Así no son las cosas. En todo caso, debería de ser al revés, ¿no? Mujer de poca fe. ¿Ya viste la ropa de boda de los de Alfondo Matador? Hola, Luisito. Hay que pedirle pepitas a Bernardo. ¿Cómo ves? ¿Cómo ves? ¿Cómo ves? ¿Dónde estás, mamacita? Qué bueno que esta no es la boda nuestra. Que te oiga tu mujer, vas a ver. No me das autógrafo. Yo soy el mejor cuate de David. ¿De David? ¿Dónde está ese miserable, eh? Me prometió matrimonio y me dejó plantada. ¿Dónde está? Allá. Allá está. Te juro que a mí no me gusta, mi amor. Ya te oí. A ver si es cierto. Felicidades. Traidor. Tú ya sabes lo que se te desea, ¿m? Por favor, no te vayas a portar como un macho mexicano. Pórtate como buen marido. A mí se me hace que ya se portó como buen marido. Pues a mí no. Dice, Rosalba, a la voz que le prometiste matrimonio y la dejaste colgada como vampiro. Yo no dije eso. Bueno, al menos así. Enano desgraciado. Pasa las pepitas, Bernardo. Déjalo, mi amor. Es un niño mensísimo. Rosalba, ¿a ti no te gustaría tener un niño? Ay, sí, pero el embarazo es un gorro. Hubieras comprado más pepitas, Teresa. Como dijo el bodhidharma, deja veo, ¿eh? Ay. Venga. Ay, si parece regalo con su moño. Aquí no, Jaimes. Jaimes. Me gustaría estar contigo en Cuernavaca como anoche. ¿Te acuerdas? Ajá. Ajá. Ya me traigo esta fresada de sombrero. Lo siento. You can't always get what you want. No corras. Ya sabes. Aliviárate, David. ¿Qué, no estás contento? Estoy muy nervioso. Qué raro. No hay nadie. ¿Y por qué estás tan nervioso? No sé. ¿Quién sabe por qué los últimos meses han estado muy raros? Algo está pasando sin que yo me dé cuenta. Nomás me doy cuenta cuando ya la regué. ¿Entiendes? Por supuesto que no. Pero aquí estás en el paraíso. Ve nomás. ¿Sabes qué me saca de onda? Ver cómo conoces tanta gente rara. Por suerte aquí no vienen ni los gabachos, ¿verdad? No tiene nada de rara. Fíjate que tu horripilante traje de baño tiene una mancha espantosa. Quítatelo y te lo desmancho. No me cotorrees. ¿Cómo crees que me voy a quitar el traje de baño? Pues deslizándolo por tus malhechas piernas hasta que esté fuera. Te veas ridículo con esa mancha, ¿ves? ¡Taca! ¡Pera, taca! ¡Ay, tú! ¡Ay, qué pesado! ¿Ya? ¿Ya ves? ¡Rosalba! ¡Espera! ¡Rosalba, no te vayas! ¿Qué estás aquí, Rosalba? Si nos hubieras echado un fonazo para no encontrarte. ¡Ah, Simón! ¡Qué uva, muñeca! ¿Cómo están los pasareles de México? ¿Y Enrique Jaimes? ¿Cómo les va? ¡Mucho gusto! ¿Quién es, eh? Mi marido. Aunque no lo crean, ando rolando mi luna de miel. ¡Groovy like a movie! ¡Te tocó una pieza gruesísima, matador! ¿Por qué no sales? Sí. ¡Perdónenme! Pero es que el agua está muy sabrosita. ¡Vamos! ¡Vete! ¡Vete para allá, chavita! ¿No ves que estoy en Cuernavaca? ¡Oigan! ¡Cómo se conocieron, eh! ¡Perdónenme! Uno, dos, tres. ¡Ay! ¿Cuándo se te va a quitar lo espión? Es que quiero entrar al baño. Bueno, pásale. Es que estoy muy nervioso. Es que no se va a quitar lo espionado. Bueno. ¡Ah, gracias! No, 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 no. Gracias. No, no, tampoco. ¡Ah! ¡Qué bonita camiseta, eh! ¡Y barata, tú! ¡Ah! ¡Ah! ¿Cómo dijo Berlín? ¿Por qué no te quitas los pantalones, eh? Sí. ¿Por qué estás tan nervioso, David? Es que... es que yo nunca he hecho el amor. ¡Paris míos! ¡Debe haber imaginado! ¡Qué buena onda, Manu! ¿Y tú? Yo estoy muy bien. Gracias. Ojalá no te resulte muy dolorosa la noche de bodas, mi amor. No seas cínica. Deberías agradecer el sacrificio que hice al casarme contigo. ¿Con qué sacrificio, no? Pues mira, yo... No, 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 yo no estaba hablando de eso. Yo no estaba hablando de eso. Entonces hablas un caló que todavía no entiendo. Perdóname, mi amor. No, perdóname. ¡Déjame! Espérate. Espérate. No, 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 no. Espérate. Sí, sí, sí. Simón, señorita. ¿Qué, qué? Habla más, querido, porque así te oigo. ¿Qué? Ay, qué malos. Eran limpia hoy, Héctor, para desearnos feliz noche de bodas. Y es que somos tan imbéciles para no haberla tenido antes. A ver los pantalones. Ya, Rosalbita. Sí, sí, sí. Ya, ¿no? Ya, ya. André. Espérate. Con el 36, 16, 23 de Mexicaltunas. Muy amable, como dijo Paracelso. Voy a hablar con mis sagrados jefecitos para que sepan que todo regular, ¿eh? Bueno. Bueno, mami. No, señorita. Ay, pásenla, por favor. Bueno. Mami, ¿cómo? Hombre, perfecto. ¿Cuál dijera limpia? Te manda saludos cariñosos. Todo está de fábula, Reoliana. Papi. Papi. Cuida a mi mamá, hombre. No llegues borrachote a pegarle. De veras, le hace mucho daño. Cámara, papá. Bueno, así es esto de la vitamina del aceite lisérgico. Saludos a la tribu. Hasta la victoria siempre. Espera, vamos a pasar una noche de bodas con amable compañía. Vamos a pasar una noche de bodas con amable compañía. Pa' que no te moleste, la dejamos sin sonido. ¡Auxilio! ¡Me viola! ¿Qué hubo? ¿Qué se trae? Señores, cálidas noches conyugales les desea la administración del hotel. Y como parte de nuestro honeymoon package, nos permitimos ofrecerles un brindis regenerador. Pero si les dije que no quería champán. Por esa razón precisa, les traje unos espléndidos napalpunch. Y eso no es todo. Están a su disposición seis docenas de hostiones a la diabla a mitad de precio. Bueno, ¿por qué no se echa un apalpunch con nosotros para que de veras brinde por nuestra luna de miel? Señora, lo agradezco. Más me lo prohíben juramento profesional, religión y estatutos partidarios. Ándale, señor, no se haga de la boca chiquita. Una copita y ya. Rosalba, el señor no puede. Dile que no a los hostiles. Dale una propina y dale las gracias como niña buena. Voy por mi copa. Espérenme. Pero es que... ¿No me das la etiquetita de recuerdo? ¿No me das la etiquetita de recuerdo? Davidcito. No te enojes. La verdad es que yo también estoy muy nerviosa y por eso tanto erigote, ¿ves? Estás mal, Rosalba. Ahora va a regresar ese güey con los hostiones a la diabla. Pues le llegamos a los hostiones para tonificar el espíritu y nos deshacemos del güey. Ha de ser Tauro, ¿no? Dame un vecín. Un vecino, un vecino. Un vecino. Rosalba, Rosalbita, espérame. No me quieres dar un beso, David. Vamos adentro, ¿no? No, hombre, aquí está re bonito. Bésame, David. Es que... Es que... Es que... Es que... No, hombre, aquí está. Es que... Es que... Es que... Es que... Es que... La onda es tranquila, chabón. Oye, Davidcito, háblale a tus papás, ¿no? ¿Por qué le hables a tus papás, David? ¿Cómo que a mis papás? No te azotes. ¿Cuál azote? Yo le hablo a los míos, ¿no? Ahora tú háblale a los tuyos, es lo menos que puedes hacer. Tú me estás cotorreando, ¿verdad? No te estoy cotorreando. Si no les hablas, te juro que me visto y me regreso a México con mis amigos los hippies, que sí tienen buenas vibraciones. Tus amigos hippies son unos depravados, degenerados, apátridas. Con el 23-6-9-9-3, favor. No. No, fíjense que de Saigón... Solo a ti se te ocurre hablar en tu noche de bodas. Deberías estar picando y no precisamente piedra. No es cierto. Me da mucho susto. Salúdame a mi bella nuera. Hijito, qué bueno que hablaste. Consulté Lichín para saber cómo te va a ir en tu matrimonio. Vas a ver lo que dice. Algunos insisten en que el éxito sexual del matrimonio depende... Algunos insisten en que la felicidad sexual del matrimonio depende del éxito de la noche de bodas, pero otros no lo creen así. Un telegrama, señor. ¿Qué? 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 ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Por qué no preguntarle de quién es hijo gestándose, santo Tomás Equino? Hijo gestándose. Me parece oír que alguien llama. Sea que sea, no abro. No abro. ¡No abro! Entonces abro yo. Te juro que te odiaré toda mi vida y que escupiré sobre tu tumba si abres, Rosalba. Fíjate que no te creo. ¡Voy! Aquí me tienen dispuesto a brindar por su perenne felicidad. Disculparán que lo haga con Castillito, pero a mí, para ser franco, no me gustan los Napalponch. Está bien. Lárguese. Señor, pero señor de mi castillo. ¡Lárguese! ¡Para que aprendas a no meterte conmigo! Seamos tradicionales y vamos a la camita, ¿no? ¡Para que aprendas a no meterte conmigo! ¡Para que aprendas a no meterte conmigo! ¡Vaya, ay, ay, ay! ¡Pácaru! ¡Ay! Ya ni la muelas. Tanto relajo me sacó de onda. Vamos a dar una vuelta a la costera, ¿no? ¿Qué costera ni qué ocho cuartos? A saber qué buenas recomendaciones me dio tu mamá. ¡Gan, Gijos! ¡Oh, Gijos! Pues dolorosa, ¿cómo era de esperarse? Era Enrique Jaimes. Quería saber qué tal está resultando nuestra luna de miel. ¡Pizarra! ¡Corte! Muy bien. Sí, primero, última, ingeniero. ¡Qué bruto! Esto se está llevando horas. Así pasa con los directorcitos nuevos como tú. Oh, sí. ¿Ya viste a mi hijo? Cuando sea fotógrafo va a acabar con el cuadro. Que sea con un cuadro de Augusto Ramírez. Vas a ver qué calidad. Mejor que Alex Fil. ¿Oyó algo, ingeniero? No entendí nada. No, si no se les entiende nada. Hasta luego. Adiós. ¿Qué hubo? Ok, las fotos te las tomo mañana. Que vayas con Durán Chávez por tu aguinaldo, mamá. ¡Légale! ¿Qué hubo, Memo? Memo Romero llegó al chantaje. Luego nos vemos. ¿Ya viste quién viene con Rosaura Lagos? A ver qué opina la Medina. Zabichín, ¿qué pasó? ¿Cómo está tu mujer? ¿Ya se embarazó? ¿Cómo está tu matrimonio? ¡Ay, manita! Quiero que me tengas verdadera confianza. Yo te puedo ayudar. Me dijeron que tu mujer está embarazada, ¿es cierto? ¿Quién te lo dijo? Pues no se le nota. Y también me dijeron que se sale todo el maldito día y no te dice a dónde va. Te están volando a tu marido. ¡Cállate, nana! Tú has de hacer brujerías para saber tantas cosas. ¡Brujerías! Nada de brujerías. Te ves muy desasosegado, precioso. ¡Brujerías! ¿Tienes miedo de que el chavo no sea tuyo? ¿O de que haya abortado? ¡Ay, teme confianza! Dime, dime, dime. No, 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 no es eso. Es que nunca sé qué piensa Rosalba. ¿A dónde va? ¿En qué onda se mete? ¡Ay, pues pregúntale! ¿Cómo crees que voy a preguntárselo? ¿Sería una indignidad? Como si le tuviera desconfianza. ¡Uy, con la confianzota que le tienes! Como la que me tienes a mí. No me quieres contar nada. Dime, cuéntame. ¿Contar qué? Bueno, es cierto que no se le nota el embarazo. En los tres meses que llevamos de casados desde que regresamos de Acapulco, todos los días me fijo en su vientre para ver si ha crecido. ¡Ah, caray! Pues, ¿cómo es eso? ¡Ay, Rosalba! Esa señora me da muy mala espina. ¡Mi hermano! ¡Bye! Mira lo que me compré. ¿Zapatos nuevos? Bueno, esto es el colmo. Yo vengo a recoger a mi marido a su trabajo y me lo gana ese engendro. Espérate, espérate, ya. ¡En la torre! ¡Ay, ya, hombre! Sí. ¡Ay, qué malo está! Chapeo está la boca. ¡Rosaura! ¡Rosaura, tu abuela! ¡Yo soy Rosalba! ¿Se acaba de ir Enrique Jaimes? ¿A qué vino, eh? No me gusta que venga ese güey cuando yo no estoy. ¡Mira lo que vino! ¡Estás loca! Con esas cosas no se juega. ¡Ya vas! Tener un hijo es la cosa más sagrada que hay. Debías comprenderlo tú más que nadie. Nada es sagrado. Todo es vacío. ¿A ti sí te fascinó hacer el amor, eh, David? Pero, ¿cómo no? Es normal, ¿no? Perfectamente bien contestado. Hacer el amor es fabuloso. Todo el mundo debía hacer el amor todo el tiempo. Rosalba. ¿Con quién hiciste el amor por primera vez? Contigo, explorador indicto. ¿En serio? ¿Me lo estás preguntando en serio? Ajá. Pues mira. Con Oscar y Tarcicio y con mis hermanos Limpiao y Héctor y con mi papito lindo y por supuesto con Hendrick James y con 14 tuberculosos de ciencias políticas y con un afamado fotógrafo del cine nacional y con José Agustín y con Alex Phillips y con Pepe el Naco y el pescado. ¡Echate ese trompo a lo que has de hacer, siempre importa lo que has de hacer, siempre importa cómo lo has de hacer, cada momento tiene su perdón. Ay, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? Así no se resuelve nada. El sexo es malísimo. ¿Crees que hay que estarse refusilando todo el día? Pareces degenerado. No digas babosadas. Espero que en los estudios de cine no andes como hermano lazayista. Supongo que Rosaura Lagos te apapacharía de volada, ¿no? El día que tú me seas infiel, David, te mato. Pues si tú me eres infiel... ¿Qué? Oye, ¿son buenas esas pastillas que estás tomando? Digo, ¿seguro no fallan? A lo mejor ni faltase que las tomes. Solo que tú seas pura saliva. Ya, qué horas de estar acostadotes. ¿Qué hace este enano putrefacto aquí? Dime que se largue. Pues, ¿para qué dejaron abierta la puerta? De veras la dejaron abierta y él se quedó porque yo no la cerré. Esto es un verdadero ultraje, David. Sabes, bien, que no aguanto esta cosa y todavía me lo traes a la recámara. Yo no lo traje. ¿Ya se fue David Rosalbiux? Ven a mis velludos brazos. Mira, mira, ¿qué me estabas diciendo? Mira, ¿quiénes se meten en la recámara? No me extrañaría que les hubieras dado llave. Oiga, ¿qué dejaron? La puerta abierta, ¿eh? ¿Para qué entren Oscar y Tarcicio? Ahí vienen. ¿Conectamos un cartón? Mmm, efectivísimo, cuate. No me digas. Mira, mira tu rufla de amigotes. Diles que cuando menos se larguen a la sala. No me estés molestando, imbécil. Diles tú. Vas a ver. ¡Mírate quieto, Tarcicio! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Ay, cómo son! Lo que yo digo es que no está nada bien de ese triángulo perverso. Esa purísima trinidad formada por David, Rosalba y Felipe. Tú cállate la boca, del greciado. Te voy a partir la cara. Santa Blavatsky. ¡Qué juventud tan promiscua! Por más graves que sean tus motivos, hijo, nunca te expreses así. Procura razonar siempre. Les traje un pastel. ¡El refine! Teresa, tengo que hablar contigo. Tu hijo es un idiota. Lo odio. El odio es cariño, no te quepa duda. Yo también tengo que hablar con ustedes. Así es esto, Delbardo Todol. Rosaura Lagos. Nada menos que Rosaura Lagos. me contó que estás embarazada. ¿Por qué no me lo habían dicho, eh? Ella de ser la que está embarazada. Yo no sé por qué esa vieja me mete en sus chismes. Mira. Realmente no le entendí casi nada y ahora entiendo menos. ¿Qué se traen, eh? O si prefieren, respeto que no me digan nada, pero mejor díganme, ¿no? ¿Y ustedes? ¡Qué milagro que están juntos! Y tan calladitos. Pues a mí me dijeron que Rosalba está embarazada. Pero hace meses. ¿Y quién me lo dijo? Pa' mí que abortó. ¡Qué pésima vibración! Híjole, Rosalba, lo que hiciste fue un asesinato. Te autocondenaste al azote eterno. La que está embarazada de a de veras es blanca, ¿eh? ¡Váyate mugroso! ¡Conmigo no te metas! Yo no me ando con chismes. Yo nunca digo chismes. Así que no me metas en los tuyos. Luego van a decir que yo también aborté y cosas así de horribles. ¡Cálmate! A mí estas cosas no me gustan, Jaime. Yo no soy como mi hermano Felipe. Por más que me digas, yo no puedo ser como ustedes. Yo soy decente. Yo estoy bien. Yo estoy bien. Sí, sí. Mira, las líneas de la mano derecha de Jung. Teresa, échame las cartas, por favor. Hay una cosa que me tiene muy preocupado y que necesito saber. Bueno, mira, barájalas tres veces y luego las extiendes. Ajá. No las veas, caray. Quiero saber qué dice. Piensa la pregunta. Y luego pasas las palmas de las manos juntas por encima de las cartas... ...hasta sentir que una te jala. Ajá. Esta. ¿Me puedes decir la pregunta que hiciste? ¿La cosa que te tiene muy preocupado y que necesitas saber? Si no quieres, no, ¿eh? Bueno, ándale, pues. Quiero saber si Rosalba abortó o no. Eres un idiota. No necesitas las cartas para nada. Eso pregúntaselo a Rosalba. Parece que ni se conocieran. Son una vergüenza. Ya me vio, ya me vio. Ya me vio, ya me vio. Bueno, ¿y yo por qué me escondo? Eso es exactamente lo que yo decía. Ya estuvo bueno de misterios. A ver, Felipe. Ve, llama a Rosalba. Dile que aquí estoy yo y que necesito hablar con ella. Nada más eso faltaba. ¿Qué estás haciendo allí? Estoy con unos amigos. Ya los conoces, además. ¿Y tú? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿No deberías estar trabajando? No fui. Pero qué manera de contestar. Qué irresponsabilidad. Bueno, ¿qué onda traes? Sacón, ¿qué esperas? Me tienes algo que decir. Dímelo ahorita y después no andes de chismoso. ¡Órale, güey! ¿Qué esperas? Híjole, rebuznas, mano. Bueno, ¿qué te traes, eh? Pareces chamaquito. ¡Dátelo! Pasen acá adentro, por favor. ¡Ándale! ¡Órale! Un toluqueño llegó a ganarse la vida y a conquistar el destino. Llegó a Chalma, urbubístico industrial. Allí impuso su negocio de alumbrar viajeros que camellaban al monte medianoche. Llevaba su efectiva lámpara y contaba historias aburridas para ahuyentar a animales, espíritus malos y a Mario Olmos. Sí, claro. Si al fin que aquí yo soy el baboso, ¿no? Todos a cotorrearme y hacerse a los que no saben nada de nada. Esto no es como tú me lo habías explicado. ¿Será porque nunca me explicaste nada? No tengo por qué darte explicaciones. Calma tu patín, chavo. Se te va a pasar. Digo, no estoy enfermo. Estás delirando, cuate. Mira quién lo dice. No te hagas. Tú eres la primerita. Soy su puro cotorreo. Lo que pasa es que uno de los presentes es un verdadero hijo de la fregada. Yo merezco confianza, ¿ves? Soy tu marido después de todo. Sí, después de todo. Tú no te metas, abortero asqueroso. Has estado planeando todo esto con mucho cuidado. Te voy a romper la cara. Aquí no se peleen. No quiero que vienen de sangre los amplificadores. No, pa, ya contigo. Oye, cosa, ya me tengo que ir. ¿No me das un aventón? Te tripas, corazón. Pues que se vaya él solo. No sé por qué tienes que andar cargando con él. Trae que cazándote dejarías de ver a este... ...escuncle repugnante. Oye, eso no es cierto. Si casi no lo he visto. ¿Sabes qué dicen? Que eres marica. Que son mariquetas y que bozan siguiéndome. El otro día los vi casi besándose en los estudios. Va por ti como tu noviecito, ¿no? ¡Pinche vieja! Yo lo alcanzo y lo llevo, ¿eh? Chao. Chao. Bueno, nosotros nos vamos a saludar a Albert King... ...para que puedan reconciliarse, ¿eh? ¿Nos reconciliamos? Órale. ¿Qué dijiste, no? Todavía necesito estar segura de varias cosas. Mañana te acompaño a los estudios. Va a ser un día decisivo. Vas a ver. Ya vas a ver. Ya sé quién eres. Noventa y seis, toma uno. ¡Corte! Buena. ¿Diprimen las dos? Qué bueno que nos visita, señora. Gracias. Qué bueno que viniste, nuera. Se rumora que tu obscenísimo marido... ...está tratando de conocer en gran clóso a la Lagos. La crítica mordaz y el halago inmerecido. Hola, ¿qué tal? Qué gusto. Qué gusto. Ay, ay, ay. Se me metió una basurita en el escote. ¿Me la sacas? No es probable. ¿Me acompañas? Mi respeto, señor Tobar. Mira, David Chito. Yo soy de sangre exaltada y no voy a discutir contigo. Sin más, ni más, te zorrajo un tiro. Cálmate, Rosalba. ¿De qué estás hablando? Tú sabes bien de qué estoy hablando. No voy a dejar que me veas la cara de babosa con tu vieja que se encuera, ¿verdad? Habla en voz baja. Nadie te está viendo tu cara de babosa, Rosalba. Parecen, no sé, animales en celo. Eres un degenerado, no piensas más que en sexo todo el cochino tiempo. Pero es que... ¡Jujú! ¡Cuidado! ¿Me das permiso de darle un bechito? La que calla las otorga. Besa, chiquillo. ¡Oh, sí! ¿Ya viste? Ya. Ya viste, por favor, Rosalba. De veras, no sabes en las que me metes. ¿Yo? ¿Quién te quiere más? Ya, Rosalba, ya no me hagas. Digo, ya no me fajes en frente de Rosalba. Te juro que me estás dando en la torre. De eso se trata. No está de más en celar a tu esposa. Inmediatamente dime que me quieres. No seas chistosa, Rosaura, ¿eh? Dime que me quieres más que a nadie. Mira, no, 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 vas a ver, ¿eh? Dime que me quieres o te arrepentirás. Te quiero. ¡Más fuerte! Te quiero. Sí, sí, ya te dije, Rosaura. No, 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 vas a ver, ¿eh? Ay, mira, quién te viera, por favor, me estás abrazando, ¿eh? No te hagas, Rosaura, me sacaste el moble. Ay, ¿por qué no estás mal tanto? Vas a ver con tu esposa, ¿eh? El respeto al marido ajeno es la paz, chiquita. Ay, Nardo, no te pongas celoso. Para ti también tengo cariñito así carado. Venga conmigo. ¡Se equivocaron! ¡Qué bruto! ¡Déjala, quejaron! ¡Esto sí ya no lo aguanto! ¡Es el calmo! ¡Es el calmo! ¡Es el calmo! ¡Es el calmo! Hubiera aguantado filmar esto, ¿no? Estuvo bueno bichoncito, ¿no? A ver si después de esto, esa anciana horrible se te deja de arrimar. Me vas a tener que explicar muchas cosas. Ya vas, pero no me jales. Perdóname, ven. ¡Auxilio, me violan! ¡Suéltela! ¡Deténgase ahí! ¡Párese o disparo! ¡Párese! ¡Párese! Rosalba, quiero que me digas la verdad una vez por todas. ¡Ay, no te pongas paranoico, cuate! Siempre te he dicho la verdad. Eres el único a quien nunca le he mentido. ¡Esa es una mentira! No, ¿cuál prueba que digo la verdad? Bueno. Dime con quién hiciste el amor antes que conmigo. Hay veces en que de veras te odio. ¿Con Enrique Jaimes? ¿Con Enrique Jaimes? ¿Quieres decir con Henry Jaimes? ¿Pero es el colmo? Por supuesto que no, nunca. Enrique Jaimes es muy bueno. Además te quiere mucho. ¡Yujú! ¿De veras con Enrique Jaimes no? ¿El obsesivo, unos cuates? ¿A dónde vas cuando yo estoy trabajando? No, a casa de amigos. Como nadie ignora, tengo muchos amigos. Así es esto del bardo todol. ¿Por qué nunca me dices a dónde vas? ¿Por qué nunca me lo preguntas? Está bien. ¿Por qué abortaste? ¿Cuándo y dónde? ¿Qué? ¿Quién? ¿La mujer de quién? ¿Cuál abortaste? Rosalba, no te hagas. Tú estabas embarazada y por eso te casaste conmigo, ¿no? ¿Yo? Será nueva disposición. Jamás he estado embarazada, aunque tengo muchas ganas, como cualquier mujer normal. Pero todo a su tiempo, cual dijera tu mamá. ¿No ibas a tener un hijo y por eso te casaste conmigo? Claro que no. ¿De veras no ibas a tener un hijo? ¿Qué no? ¿Entonces por qué te casaste conmigo? ¿Qué dijiste? No te oí. ¿Entonces por qué te casaste conmigo? Pues, porque te amo. Quien como eres, ya lo sé, porque te observo y te observé. No tienes nada que esconder, ni que temer. No todo es como tú lo ves. A veces todo es al revés. Tienes que ver la realidad Y así brillar Siempre importa lo que has de hacer Siempre importa cómo lo has de hacer Cada momento tiene su verdad En la vida es lo que hay que encontrar ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!